Hola amigos S4Juicy, el grupo S4Latino. En esta oportunidad nos toca entrevistar al usuario Ren. Bueno, les anuncio que a partir de ahora nos acompañará WarN con las entrevistas. Yo soy War. Ahora, comenzamos con la primera pregunta para Ren. Ren, ¿estás ahí? Aquí estoy, buenas noches. Dime, ¿cómo te encuentras? Pues ahorita, justo en el S4, jugando un rato. Ya, dime Ren, ¿cómo te animaste o cómo entraste al juego? ¿O quién te trajo al juego? La verdad lo descubrí solo. Un día quise buscar algún juego online y justo di con la empresa La Playa. Ah, la antigua. La antigua empresa. Mi primer juego fue Fantasy Tennis y ahí justo salió la propaganda del S4. O sea, eres jugador europeo. O sea, de la playa. Sí. Así es. Empezó en el EU. Así es. ¿Y de ahí te fuiste de frente a lo que es S4 o...? Así es, porque vi la propaganda del S4 ahí jugando Fantasy Tennis. ¿Y de qué año más o menos estamos hablando? ¿Qué año? A finales casi del 2009. O sea, en el beta has entrado o en el Season 1. Si son uno, creo. Si no me equivoco. Pero este... Ren, ¿cuál fue tu nick en el S4 EU? Mi primer nick creo que fue Colmillo. ¿Colmillo? Ajá. Y después fue Drake. Wow. Y dime, ¿por qué es el nick Colmillo? Por los lobos. ¿Te gustan los lobos entonces? Los lobos. Sí, es mi animal favorito. Ah, está bien. Me parece bien. Está chévere. ¿Cuánto tiempo juegas exactamente? O sea, has jugado el europeo. Me estás diciendo desde el Season 1 y de ahí hasta... ¿Te fuiste de largo hasta el 2014 o...? No. Jugué hasta... Casi medio año del 2010. Y después dejé el juego casi... Casi tres años, si no me equivoco. Y luego lo retomé. Casi entrando a la universidad y... Eso del 2013, si no me equivoco. O 2012. Y de ahí ya... O sea... Hasta hoy día. ¿Y cómo te enteraste de que existía un S4 latino? Ah, propagandas. Propagandas por sitios anime, así... La internet... No, así es. Como todo. Y dime, ¿tú apenas te enteraste que hubo latino, te cambiaste eso? ¿O te tuviste que cambiar por el IPBAN? Sí, me tuve que cambiar lastimosamente por el IPBAN. Ah... O sea... Te obligaron, ¿cómo te digas? Prácticamente, sí. Pero hay programas que puedes entrar al europeo. ¿Por qué no entraste con programas? ¿O te causaba lajo, molestias? ¿O tus amigos se fueron a latino? Y dijiste... Ya no era lo mismo. Ya no era igual el europeo desde el IPBAN. Sí, ya no era lo mismo. Y... Así que decidí probar el latino y... Ahí me quedé con los chicos. Ya dime, si tú fueras un GM, supongamos que... Viene el administrador de Yuisi y te dice... Quiero que seas un GM y que me ayudes a administrar el juego. Eso es un GM. Dime, ¿tú qué cambiarías en el juego? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te parece que no te gusta o que no te guste? Principalmente agregaría esa opción de las armas. Lo que hay en el coreano. Para ver qué armas se pueden utilizar en la partida. Ah... Así... Ah, me parece bien. Esa opción está buena. Pero de todos... Ya no habrían ya personas que se quejen por el PSBAT. Y... Y toda esa nota. O... Y toda esa nota, así... Habría ningún problema. O sea, eso quiere decir que tú has jugado al coreano. No. No. Solamente lo he visto por videos y fotos. Pero es una buena idea. Es una buena idea. De repente... Lo hacen. Es una buena idea. Si la gente, como tú dices, ya no se cogería el PSBAT y... Y todo. Y todo. Y... ¿Y qué piensas de... Del modo PSBAT? ¿Qué piensas de las personas que lo juegan? Mira, te diré la verdad sobre ese modo. Ah... No me molesta el modo... En sí, PSBAT. Lo que me molesta es la imposición que tienen los jugadores para que nosotros también lo juguemos. O sea, un jugador PSBAT puede entrar normalmente y jugar en una partida al melee. Así... Normal. Y... Todo chévere. Pero... Lo que me molesta es que... Uno entra a una sala y... Te obligan prácticamente a cambiar tu modo de jugar. Eso es lo que me molesta de ese modo. Y dime... Y tú... ¿Tú eres... O juegas lo que es al 1000? Ah... La verdad solamente juego a SWORD, pero... Ahora último con este asunto de la SCA y todo esto, he estado practicando más boom. Claro, pero también va a haber un SSL, que es... Si no me equivoco con SWORD. Si... Si... Dentro de un mes, creo, o dos meses, si no me equivoco, acabando la SCA. Claro, claro. Que empezará el de UBC. Porque ahorita ya hay un SSL, pero es este... Fuera de la empresa de UBC. Si... 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 Si no me equivoco. Si... Si no me equivoco. Y dime... ¿Tú qué mapas juegas? ¿Qué mapas te gusta jugar en el juego? ¿Cuál es el mejor mapa que tú prefieres? Claro, que tú dominas. Mira, el mapa que más he practicado es TUNEL, porque ahí practico más lo que es kill, que es matar. Pero... Pero... Después el... En sí... Después practico más este... High... Es el... Estoy practicando más ahora últimamente. Y... Le sigue en EDEN 3. Si, pero... O sea... Pero... Lo que quiero saber es qué... Qué pista te gusta. O sea... Tú dices... Te ves esa pista y dices... Wow, esa pista yo quiero jugar. Ah, la pista que juego siempre, TUNEL. Dime, ¿qué opinas de los eventos de UBC? ¿Te parece bien o piensas que deberían cambiar? No, la verdad, me parecen bien. Una que otra cosa... Un poco... Un poco tediosa, pero... Después... No me quejo. Ya. Este... Ren... ¿Tú piensas que algún día te aburrirás de este juego? O... O... ¿Te gusta demasiado? ¿Te gusta bastante? O... La verdad, sí me gusta bastante. Aburrirme un día... Es posible por la gente que a veces... Uno mismo hace que te aburras del juego. Mmm... O... Quizás deje el juego a... Por un tiempo... Por temas de estudio o trabajo. 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 9K de... De... Y me dieron el doble y... Saque mi Z y... Mi T. ¿Con cuántas cápsulas cada cosa? O... Ah, caray. Me... Creo que con... 70 cápsulas saque el Z. Ah, bueno, este, Ren, eres el líder de Aeternalis Dime, este, Ren, Aeternalis, ¿por qué? Ah, significa eternidad en latín Por eso lo pusimos, estaba viendo nombres de clanes En realidad la idea fue de mi novia, Artemisa Y bueno, a ella se le ocurrió el nombre y le dije, ya, suena muy bien Y bueno, la idea fue de ella y así quedó el plan Se ocurrió por ahí que dice que Aeternalis también estuvo en el EU ¿Es verdad? Sí, estuvo, sí Aún sigue, sino que casi no mucho entramos Bueno, este, tú siendo líder cuando creaste Aeternalis ¿Encontraste a la gente fácilmente o te demoraste, digamos, a su, no sé, montón? La verdad ya teníamos algunos amigos ahí fuera del clan Así que nos íbamos agregando al clan de a poco Después llegamos a nivel pro y ahí comenzamos a agregar más personas y así quedó el clan Ah, Aeternalis Ahí va a salir Dime, ¿tu clan sigue reclutando gente o ya novia? Actualmente sí, pero... ¿Cómo decirlo? ¿Tienen requisitos? Sí, pero no son requisitos tan estrictos Ya que la mayoría de los que estamos acá Somos más que todo estudiantes, universitarios Y como que no nos da mucho tiempo para competir en estos torneos Entrenar más duro y esa cuestión Así que más que todo ahora estamos por amistad Para pasar el rato bien Como debería ser también, ¿no? Sí, yo creo que sí, a veces las personas se toman en serio mucho el juego Bueno amigos, eso es todo por hoy Gracias, gracias Ren por la entrevista Gracias, gracias a ustedes Nos vemos en el próximo video Recuerden visitar lo que es el grupo S4 Acá sale ahí un contenido de referencia Link en la descripción Link en la descripción Es todo amigo, gracias por escucharnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!